Ajá, auriculares ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? A ver, por aquí Lo que quiero es probar si todo está ok Audio, off acá Ah, está todas las... Disculpen, disculpen Y ustedes saben que el inicio siempre es Vamos a colocarnos los auriculares Que se conectan a este Ya está Los Galaxy Buds, perfecto Conectados Lo que he querido hacer aquí ahorita Es simplemente cambiar ¿Cómo están todos mis queridos tecnofanáticos? Ahorita evento Lo que quiero ver, a ver Acabo de cambiar de cámara Simplemente para ver si es que Ver si funciona todo ok Sí Parece que sí está trabajando ok Entonces tengo Una pantalla que no sé dónde está Que no sé dónde está la pantalla Que tengo que ahorita Ok, ahora sí Entonces, ¿cómo estamos? 126 personas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Vamos a cambiar nuevamente la cámara Y ahí estamos Bueno, todavía no ha empezado el evento Va a empezar en cuestión de unos 16 minutos Así que tenemos un ratito para poder conversar Acá yo he traído el iPhone 6 Vean ustedes Este iPhone 6 Todavía funciona Todavía funciona Vean ustedes acá Vamos a dejarlo aquí Pero bueno Sabemos que el iPhone SE tercera generación va a lucir prácticamente Similar a ello A este de acá Solamente que la parte posterior va a ser de vidrio Metal en todo el borde Pero va a mantener el botón Home Por lo que se ha estado rumoreando Me da risa porque la otra vez cuando hice el video De lo que estábamos esperando Del evento de Apple Todo el mundo comenzó a criticarme Por qué está con voz de aburrido Si estoy muy alegre Me dicen Estás emocionado Porque son los productos de Apple Si estás muy así Y cabibajo Y estás triste Porque no ha presentado Todo ese fin Caramba Uno siempre pierde acá Pero bueno Así son las cosas Vamos a desbloquear acá Y bueno Ahí ustedes pueden ver el equipo En este caso Vean ustedes Vamos a mostrarles acá Todavía funciona Todavía funciona Vean No hay problema Disculpen Que hay varios mensajes Todavía me recién Me están llegando los mensajes Porque como acabo de activar este equipo Después no sé cuánto Me va a llegar Todos los mensajes Me va a empezar a bombardear ahorita Pero en fin Ahí ustedes pueden ver Que este equipo Funciona sin problema Aunque va a ser lógicamente lento Tengo que hacer Actualización de software Vamos a ver A qué A qué Me puede Puedo actualizar Acá A 12.5.5 Eso es lo máximo Que vamos a poder hacer En cuanto a actualizaciones En este terminal Y nada Vamos a ver acá Algunas preguntitas Como yo ahorita Tenemos Ya La parte del evento En la parte frontal Tengo acá Para poder saludarlos Ustedes Y responder algunas Consultas Ustedes tienen Adrián Guzmán Saludos de Argentina Muchos saludos Adrián Estamos escuchando Perfectamente Perfecto Eso es lo importante Que me escuchen bien Va a tener Touch ID El nuevo iPhone Va a ser con Touch ID O sea No vamos a tener En este caso Un sensor Para poder detectar O reconocimiento facial No va a ser así Sino de que Simplemente Vamos a tener El Touch Va a ser 4.7 pulgadas En la parte superior Va a ser un Un borde pronunciado Al igual que en la parte inferior Y Como digo O sea Va a ser como esto Lo que vemos acá Solo que en la parte posterior Va a ser video Lo que va a venir Lógicamente Mejorado Va a ser el procesador Va a ser el último procesador De Apple Que ha sido presentado En el iPhone 13 Que es con el que estoy grabando Ahorita Este Este live Stream Y Va a incluir Una mejor cámara Según lo que he estado Leyendo Informándome O sea Que va a venir Con una mejor cámara iPad Air Quinta generación Va a ser otro De los productos Que se va a presentar Y Se habla también De una nueva Mac Mac Studio Que Llegaría también Con una pantalla O un monitor Por parte de Apple De 27 pulgadas O sea Lo compras por separado Lógicamente Pero eso es lo que se espera De estos nuevos Perdón De estos nuevos productos Perdón Vamos acá Cerrar esto Vamos por aquí Seguimos esperando Todavía quedan 13 minutos Y se me activó La música acá Tengo que parar aquí Pero listo Entonces seguimos acá Y vamos Saludos a Santa Cruz Bolivia Querido José ¿Cómo estás? Samuel Medina Para ver ¿Qué más? ¿Qué presentará Apple? Bueno Como te estaba comentando Uriel Va a ser Esos tres productos Al menos O cuatro productos Al menos Lo que se sabe Por ahora Pero más de ellos Puede ser Algún servicio Se ha hablado también De una nueva MacBook Pro De 13 pulgadas Que sería Con la cual Comenzaría Todas estas versiones Pro De 13 pulgadas Con el procesador El M2 ¿No? Y vamos a ver Si es así ¿No? Se habla también Que sería muy similar A la MacBook Pro Que hemos visto Nosotros anteriormente De 13 pulgadas Y se incluiría El Touch ID Cosa que lo dudo Pero dice Que Apple Trataría un poco De ahorrar En ese aspecto Y mantendría El mismo diseño De la MacBook Pro De 13 pulgadas Con el Touch ID Yo sigo diciendo Lo dudo Y vendría Con el nuevo procesador M2 Entonces vamos a ver Si es que también Eso es Porque hablan Mucho de Peak Performance O una mirada A la velocidad ¿No? Entonces puede ser Que Se presente Este nuevo procesador M2 Con las nuevas Mac MacBook Pro De 13 pulgadas Y la nueva Mac IMac O la nueva Mac De Studio Mac Studio Que también Se ha estado Rumoreando Maximiliano Bazán ¿Cuántos Miramperios Tendría? Esa es una buena Pregunta Porque Muchos se quejaron De la batería De El iPhone SE La segunda Generación Entonces por ahí Que sabemos Que el nuevo Procesador Viene muy bien Optimizado Sobre todo Al trabajar Con la batería En el iPhone 13 Pro O sea En la serie 13 Entonces si es así Y logran ellos Ampliar un poco Agrandar la batería Lo más seguro Es que nos dé Un mayor Tiempo De uso Entonces eso Se espera Que venga optimizado El equipo Sobre todo Con el nuevo Sistema No el nuevo Sistema operativo Pero digamos Con IOS Algo de los Lentes No El día de hoy No van a presentar Nada de ello Creo que Para ello va a haber Un evento Especial Que va a ser A lo grande O sea Si van a presentar Este producto Los lentes De realidad virtual O realidad aumentada Va a ser El producto El cual Tiene que Dedicarse Al 100% A este Nuevo producto Que supuestamente Regulacionaría El tema De lo que es Realidad aumentada Entonces no creo Que ellos presenten El iPhone SE Tercera generación El iPad Air Porque esta es la época Del iPad Air Entonces Y junto con ellos Los lentes Como un adicional A más No va El Touch ID De costado Lo descarto Lo descarto No creo que Porque todo eso Implicaría Un nuevo diseño De este producto Y es lo que Apple quiere Prácticamente evitar Porque eso Implicaría Un costo adicional ¿No? Un nuevo diseño Una estructura Desarrollar Nuevamente Todo este esqueleto Del iPhone Entonces ellos Lo que están haciendo Prácticamente Es abaratar los costos Para poder llegar Al mercado A un valor De 399 dólares ¿No? Como precio Barato Pero es así O sea Vamos a ver ¿No? Si lo logran ellos A 299 Sería lo ideal Pero yo lo dudo Sobre todo Cuando uno se pone A analizar Que la pantalla Sería en HD O tal vez Ni siquiera en HD El procesador Sería en A15 Las cámaras Serían mejoras Entonces realmente Acá Lo que vamos a ver Es que incluiría Lo que es Soporte 5G Un nuevo procesador Y una nueva cámara Entonces por esos 3 puntos Yo diría Si van a mantener La misma pantalla El mismo cuerpo Del iPhone 8 Deberían ellos De tal vez Llegar al mercado Un valor de 299 dólares Ahí si la romperían Por más de que el diseño Sea con bordes Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Tu matador Muchos saludos También para ti El tema Pero cuál reloj Inteligente Para deporte Que conozcas Me recomiendas Con un saludo de Chile Ahorita no recuerdo Muchos Pero Amazfit Tiene una excelente Variedad De relojes Inteligentes Buenos valores Honor También tiene Muy buenos Relojes Inteligentes Como también Bandas inteligentes Buenos valores Y son productos Con los cuales Vas a estar satisfecho 261 personas Muchísimas gracias Por estar acá Con nosotros O sea El evento Todavía queda Peak Performance 8 minutos Para empezar Pero imagino que En cualquier momento Va a empezar ya Con la musiquita Como Apple usualmente Nos tiene acostumbrados Al inicio De cada evento A ver Vamos a ver Por acá Abrazos de México Ya está ya Matador A qué hora es el evento Y el evento Yuri Huamán Es a las A la una Hora esto De los Estados Unidos Una Hora Perú Pero sí O sea Ahorita En cuestión de 7 minutos Va a empezar el evento Freeman Destiny Muchos saludos Dicen José La guerra Entre Ucrania Afectará Los nuevos iPhone 14 No creo Porque Los componentes No son desarrollados En Rusia Entonces Eso no debería De traer Ningún tipo De problemas En el desarrollo De estos dispositivos Así que No creo El ajuste Realmente De los componentes Es debido A Que Ha sido La pandemia Que nos ha afectado A todos Y eso Ha traído De que muchas Compañías No puedan Explotar Sus Fábricas Al máximo Ya que por ahí Que se enferma Los empleados Y es difícil Poder mantener Al 100% En una planta Entonces Eso ha hecho De que Todo Digamos Que La cadena De producción Se reduzca Y eso ha afectado A todas las compañías Y eso es La razón Por la cual Actualmente Vemos Vemos Que hay Un poco De escasez En algunos Dispositivos Entre ellos Por ejemplo Consolas Entonces Yo no creo En el caso De iPhone Va a seguir Igual Esperemos Que al menos Durante este 2022 La cosa Mejore Y La cadena De producción Aumente Pero no creo Que lo de Ucrania Vaya a afectar En este caso A no ser Que ya Esto se vaya A mayores Y ahí sí Lo otro Que podría afectar También Pero eso Es en caso De tema Eléctrico Y gas Porque habrían Cortes De Europa Por ejemplo No estaría Recibiendo Lo que es Petróleo Y tampoco Gas Por parte De Rusia Y eso También podría Afectar Pero si es Que usualmente Esos componentes Son desarrollados En la China Rusia Y China Tienen Muy buena Relación Así que no creo Que en ese aspecto Hay algún Problema Martón San Saludos de Chile Muchos saludos Para la gente De Chile Eduardo Muchísimas gracias Por el aporte Y dice acá José ¿Cómo estás? Soy Tavo Muchos saludos Tavo Deberías de probar La bocina Harman Carbon Onix Studio 6 Sé que te sorprenderá El sonido Saludos A ver No sé cuánto Cuesta Eduardo Avísame Desde Michoacán Muchos saludos A ver Por acá Si hay más No va a ser Juan Camilo Alfaro No va a ser Más grande O sea Por ahí Que es un sensor Un poco más grande Pero lo que te digo Va a ser un sensor De 12 megapíxeles Estoy seguro Y va a venir Con mejores Con Algunas cualidades Que no lo habíamos visto En el SE Segunda generación O sea Va a ir mejorada Eso es lo que realmente Se espera De este nuevo Celular ¿Touch ID Es mejor que Face ID? Depende Hay personas Que se acostumbran Al Touch ID Por ejemplo Mi mujer Tiene ahí Que tiene ella El iPhone 13 Lo adquirí para ella Lo tiene al costado En su mesa de noche Y sigue ahí Utilizando el iPhone 8 Pro El 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 iPhone 8 Pro Y ya Ni me acuerdo El más El Plus El iPhone 8 Plus Que es el más grande En el 5.5 pulgadas ¿Por qué lo estoy utilizando? Porque está acostumbrada Al Touch ID Entonces Ambos son Re contra seguros Simplemente Que está acostumbrada En el Touch ID No quiere pasarse A lo que es el swipe Con la pantalla En fin Yo ya me he cansado De decirle Por favor Tienes una pantalla Ahora de 6 pulgadas En vez de 6.1 pulgadas En vez de Por ejemplo 5.5 Pero no No quiere No quiere cambiarse Entonces está ahí tirado El celular En un momento Ya va a tener que pasar Porque tiene que cambiar Ya ese iPhone Estaba ya viejito Y actualizaciones Ya no son tan frecuentes Ya no van a haber Ya A ver Sebastián Parece Sí Se va a presentar Un nuevo iPhone Barato Que es el SE Para ver Por acá Freeman Destiny Muchísimas gracias Freeman Por el aporte De verdad Te pasaste ¿Qué pasó Con Apple En Rusia? Simplemente Cerraron las tiendas Decidieron Lo que pasa Es que Estados Unidos Está presentando Ciertos Castigos Podríamos decir Entonces Dentro de ellos Compañías No pueden Trabajar Con Compañías Americanas No podrían Trabajar Con Rusia Y eso Ha generado Que por ejemplo Apple Decida cerrar Sus tiendas En protesta También por lo que Está sucediendo En Ucrania Cerrar sus tiendas De Apple Así de simple O sea Ya no van a vender Más dispositivos O más productos De Apple Pero Muchas empresas Están haciendo Lo mismo Por ejemplo Visa y Mastercard Han decidido Simplemente Y American Express No trabajar más En Rusia Entonces Se está cerrando Muchas puertas En ese aspecto Y No tanto A Putin Porque a él No le va a afectar Él no es que use Tarjeta de crédito Pero El público En general O sea Digamos A un ciudadano En Rusia Que está acostumbrado A utilizar su tarjeta de crédito Yo no uso cash Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Uso tarjeta de crédito Imagínate Si ya no puedo utilizar Visa o más Mi tarjeta de crédito Yo no la puedo usar Entonces Crea un conflicto Entonces ¿Qué pasa? Ya la gente Debería estar utilizando cash Pero los bancos No es que tengan Full de billete Entonces Hay escasez de plata También Les están ocasionando Un gran problema Ahorita Con todas Las Los castigos Entre comillas Que se está dando A Rusia Y eso Bien merecido Pero pobre La gente Rusia Pero por esa Irresponsabilidad De atacar un país Sin ningún motivo Eso realmente No tiene perdón De Dios Así que Vamos a ver Qué pasa Oh Perdón Tengo 10.000 Ventanas ¿Qué pasa? ¿Dónde estás Condenado? Espera un ratito Ok Listo Ahora sí Que no puedo Por derecho Señores Porque si Ando con algo Yo de Apple Mira Así de simple Me cierran Me bloquean El canal Y me lo cierran O sea Que con Apple Vamos a poner Un poquito de Un poquito de Color acá Con Apple Acá No No hay forma Apple Te bloquea Pero instantáneamente Y encima Y encima Me ponen Tres meses Sin poder utilizar Live stream Son bien Bien Curiosos En ese aspecto Samsung por ejemplo No es así Samsung me permite Poder Utilizar su Presentación Y podérselas Mostrar Ustedes Pero Con ellos No No se puede En fin Vamos a ver Vamos a reducir acá Y vamos a ver Más preguntas Por aquí ¿Sabes por qué Le demora Apple Pay En Perú? Me imagino Que eso Es un trabajo Que tienen que También Trabajarlo Con tarjetas De crédito Bancos No es ser Algo muy sencillo Pero me imagino Que ya En cualquier momento Va a llegar Ya Si Ya empezó Live stream De Apple Ahorita Están con musiquita Nomás Muchas gracias Rafael Adames Vamos a poner Esto Ya son La una Así que Vamos a empezar También a grabar Acá Y listo El evento De Apple Grabando Y así es Señores Vamos a ver ¿Crees que habiliten Apple Pay Pero en algún momento Si lo van a hacer Martín Oliver Castro Si claro Lo puedes hacer No hay ningún problema Con respecto a ello Saludos De Cusco Rubén Muchos saludos Por favor No se olviden De darle un like A este video Eso me ayuda También a poder Llegar a más gente Ya saben Eso no les cuesta Nada Simplemente Un like Ahí De verdad Que se los voy a agradecer Muchísimo Y ahí empezó a subir Vamos Que suba Que suba Vamos Saludos de Perú James Vargas Desde Colombia También Muchos saludos Para la gente de Colombia Anderson Ok Ya empezó Este es el primer evento Del 2022 Así que vamos a ver Dicen que tienen Grandes anuncios El día de hoy Para compartir Perfecto Para que nos Nos mantenga Entretenidos Productivos Y todo ello ¿No? Van a empezar Con Apple TV Plus Como dijo mi amigo Víctor Van a empezar Con los servicios Ahí están hablando Ya de sus Programas Que ellos tienen Que son propios ¿No? De ellos Que han tenido Mucho éxito Acá en los Estados Unidos A nivel mundial Son originales De Apple TV Plus Bueno Esperemos que la noticia Sea que van a cobrar Menos Actualmente Es 4.99 Ahí están hablando Pues de los premios Que han sido Nominados Ellos En sus programas Que ellos tienen Originales Coda Quiero ver Ese show Vamos a ver Coda Realmente Lazo Es uno de los programas Que me agrada Ver Y bueno Vamos a esperar La tercera La tercera ¿Cómo se llama esto? Season Temporada Me están olvidando Las palabras en español Caramba Ahí están mostrando Un poco Algunos programas Que ellos han Lanzado Este año O el año pasado Pero si Para mi Contento Con lo que es Apple TV Plus Pero Netflix En este caso Tiene mayor contenido Sobre todo Bueno ahora Me han subido Imagínense Antes era 12.99 Y actualmente Estoy pagando 20 dólares ¿Por qué? Porque utilizo yo Lo que es pantalla 4K Y utilizo cuatro pantallas Somos cuatro acá La familia Tengo a mis hijos Cada uno Con su pantalla Y encima Podemos verlo en 4K Si tienes un televisor 4K La idea es que En el fondo Pueda disfrutar El contenido 4K Y es por esa razón De que manejo yo Lo que es Netflix 4K Vamos respondiendo Preguntas Porque ahorita Simplemente Algunas series O programas Que ellos están Presentando Durante este año Qué bien que al menos Ahora tenga más series Porque en el fondo Tenemos dos o tres Que son las que han tenido Mucho éxito Y que la gran mayoría De nosotros Es la que ve ¿No? A ver Saludos para Arianita Saludos para Arianita EdsonDD Eduardo Cobo Muchísimas gracias Por el aporte Nuevamente 200 dólares Wow Voy a ver Ahora se los consigo En Best Buy Ok bueno Entonces acá De terminar ya Toda la presentación De esos nuevos programas Que van a tener ellos En Apple TV Plus Vamos a ver Si van a traer Algo más Vamos a ver Vamos a ver Qué tienen para compartir En Apple TV Plus Es un nuevo programa Si aparentemente es un nuevo programa Todavía no vamos a los productos Todavía no vamos a los productos Hay que estar con calma Desde Perú Katy Araujo Muchos saludos Gracias por estar acá con nosotros O conmigo Saludos para Daniel Cabrera Y acá Víctor Moctezuma Monroy ¿Qué será mejor? iPhone o Samsung Los dos son espectaculares Equipos y dispositivos Excelentes cámaras Sobre todo los de gama alta Friday Night Baseball En Apple TV Plus Ah ok Ver Baseball en tu iPad iPhone, Mac Y todo eso Bueno no soy un fanático Yo del Baseball Más que de la Fórmula 1 ¿Por qué no ponen Fórmula 1? Gratis Caramba En Apple TV Plus 104 millones de espectadores En la última carrera Imagínense Bueno entonces Están hablando ahorita De los iPhone 13 ¿No? De todo lo que actualmente Nos puede proporcionar Estos nuevos dispositivos Sobre todo lo que es batería Que es de verdad muy buena Y hablan de la pantalla también Agregando a ello Hablan del diseño Se habla de un nuevo color Que va a llegar Un nuevo color de iPhone 13 Nos presenta un nuevo color Dos nuevas terminaciones El verde que se había hablado Y un verde Color cocodrilo Un verde color cocodrilo O un color cactus Verde cactus No me gusta No me gusta el color realmente Es como un color militar No sé No sé qué decirle señores Con ese color Es un nuevo color Es un nuevo color Es un nuevo color prácticamente Para el iPhone 13 Y ahora Y 13 Pro O sea Los dos Incluyen este Prácticamente es el verde Que ellos presentaron En el iPhone 11 fue Que fue como un verde militar El marzo 18 Van a estar disponibles Estos de acá Ahora están hablando De Apple Silicon Ok Entonces están hablando Ahora de los procesadores El A15 Bionic Chip Un poco hablando ya De las funciones Que puede proporcionar También gracias a este procesador Sobre todo En la capacidad De las cámaras Seguridad La seguridad También como digo En el tema Del sensor O sea Reconocimiento facial O huella dactilar Dicen que van a traer El A15 Bionic Chip A un nuevo iPhone Ok Vamos Con el nuevo iPhone Si señores El iPhone Es Tercera generación Es 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 exactamente Acá señores Lo que ustedes están viendo De diseño ¿No? Redondeado Los bordes Es Es lo mismo Touch ID Va a tener Touch ID Pantalla 4.7 pulgadas Vamos a ver Si es que cambia Pero va Va a incorporar El nuevo procesador A15 Bionic Chip Esperemos De que cámaras También O sea Mostrarles el diseño Es prácticamente El mismo diseño Del A8 Perdón Del iPhone 8 Ok Entonces Vamos a ver Que más le van a agregar Entonces vamos a ver Ahora va a haber una persona Que nos va a hablar un poco más Sobre este dispositivo Parece como que el borde Se ha reducido un poco Vamos a ver No Es lo mismo Parece Pero vamos a ver A15 Vamos a ver el precio Si el precio es 2.99 Ok Pero es 3.99 O sea Definitivo El equipo va a ser rápido Si es que Supuestamente Va a poder entregar También ese tipo De información El deep perception El efecto De profundidad Entonces Me imagino De que Va a traer Algunas cualidades La cámara Claro Es Es recontra rápido Eso no hay duda ¿No? La diferencia va a ser En la memoria RAM ¿No? O sea Definitivo Este nuevo Terminal No va a venir Con la misma cantidad RAM Que por ejemplo El iPhone 3 O el iPhone El iPhone 13 Pro Max Entonces Ahora está mostrando Algunos juegos Que sin duda O sea Con el procesador A15 Bionic Chip Es Cualquier juego Va a poderse utilizar En este terminal Sin ningún problema 16 Core Neural Engine Ahí ahorita Están hablando Con respecto A A las funciones Que vamos a poder Tener con la cámara Que eso ya lo hemos visto Nosotros por ejemplo En otros dispositivos De Apple Sobre todo En las últimas versiones ¿No? Design dice Que es beautiful Es tan hermoso Que desde El iPhone 8 Hasta la fecha Lo sigue manteniendo No tengo duda De que el equipo Va a ser recontra rápido Simplemente Que me hubiera gustado Que el diseño Sea diferente Dicen que ahora En la pantalla Más protegida Que el diseño anterior Va a venir Con un vidrio Mucho más resistente Tanto al frente Como en la parte posterior Va a tener Y IP67 No IP68 Y IP67 Vamos a tener El Home Button Para poder Desbloquear El equipo De manera segura Better Battery Life Era algo Que se esperaba Gracias a la eficiencia Del A15 Bionic Chip Junto con el sistema Operativo Hacen de que La batería Rinda mucho mejor Sobre todo Ahora que va a venir Con 5G Entonces va a tener Con soporte 5G O sea 5G Procesor A15 Bionic Chip El mismo diseño Este terminal No hay duda Para mí Es ideal Para aquellos Que quieren ingresar Al mundo IOS O al mundo De Apple Con un dispositivo Sin gastarse 800 dólares Se gastan 400 dólares En un terminal Que va a ser Bien rápido Van a poder trabajar Cualquier aplicación Realmente Y la cámara En este caso Es un solo sensor Pero imagino que Viene con Computational Photography Fotografía computacional O sea Que prácticamente Va a ser todo Por ti Este dispositivo Y las imágenes Las que están mostrando Que supuestamente Vienen de un dispositivo SE Se ven espectaculares Pero lógicamente Ellos lo hacen En un ambiente Que te da ello Eso ya lo vamos a hacer Nosotros en el revisado Van a tener también La función Con la cual Van a poder modificar Ciertos aspectos De la imagen Antes de capturarla Si la quieren cálida Si la quieren un poco Más fría Entonces vamos a poder Modificar ciertos aspectos O sea Vamos a tener esa libertad También en este dispositivo Viene con iOS 15 Incluyendo nuevas funciones Sobre todo What do you want to focus En donde quieres enfocar Para que nadie Te moleste Durante el trabajo Si estás en casa Ese tipo de cosas Vamos a tener Siri también Claro Eso es otra de las ventajas Que ustedes van a tener Este dispositivo Y van a poderlo Mantener por 5 años Sin ningún problema Gracias a las actualizaciones Nuevamente lo mismo No va a incluir cargador No han hablado Si tiene carga rápida No carga rápida En este caso Aparentemente Smart HR4 Better battery life 4.7 pulgadas La pantalla sigue siendo La misma Tiene nuevos colores Oh Se pasaron 429 dólares No Se pasaron Se pasaron Ellos no cortan Sus ingresos Por nada Es recontra O sea Este dispositivo Va a ser recontra potente No hay duda de ello Pero Pantalla 4.7 pulgadas Modelo antiguo Un solo sensor En la parte posterior 429 Ok Ahora vamos con el iPad No sé qué dicen ustedes Miren Ténganlo Demasiado Considero igual Mi querido José Mi tocayo 429 Me parece demasiado Y eso es Sin contar taxes O sea Hay que agregarle acá Al menos 6 o 7% más Ok Van a presentar ahora El nuevo iPad Air Quinta generación Y lo interesante de todo esto Es que Por más que veamos Productos que están Reciclados En el caso del iPhone SE Tercera generación Les va a ir bien Van a vender como pan caliente Sus productos Entonces ahora están presentando El nuevo iPad Air Este de acá Va a incluir igual El procesador A 15V Y en el chip iPad Air Dice More amazing Mejor Increíblemente Mejor Que el anterior Vamos a ver Si es verdad Ok Se mantiene El mismo diseño Que hemos visto Anteriormente Y que También se ha incluido En el iPad Mini Que es Plano En los bordes Ok O sea En definitivo Acá vas a tener Una increíble performance Performance En esta tableta Y ahora Con el nuevo procesador Como digo Va a ser el A15 Ah no Están trayendo el M1 El procesador M1 El iPad Air Ya es el mismo procesador Que lo hemos visto Ya en el iPad Pro Va a entregar 60% más En cuanto A performance Comparado con el anterior iPad Air Va a tener 8 núcleos CPU Demasiado caro Igual digo yo Cristóbal Reynoso Siempre se trae En el iPhone 6 Versión De mi mente Si Mi querido Rodolfo Si Es verdad O sea Como dice José Es O sea No estamos viendo Ni un cambio En el iPad Air Quinta generación Y es cierto No lo vamos a ver Porque este diseño Es nuevo Entonces Los cambios Que usualmente Vemos en estos Nuevos productos Es en el procesador Entonces Se está incluyendo Ahora en el iPad Air Quinta generación Con el procesador El procesador M1 Entonces Es hora Digamos De que Esta nueva Tableta Es un Dispositivo De juego ¿No? Un dispositivo Móvil De juego O dedicado No dedicado Pero digamos Enfocado En el juego 16 Core Neural Engine Entonces Ahora Van a poder Utilizar Adobe Sin ningún Problema En esta Tableta Y va a trabajar Pero de una Manera Contrafluida Entonces Eso es Cierto Estamos viendo Esas ventajas Que vamos a Encontrar En este Nuevo Dispositivo Con este Nuevo Procesador Que Prácticamente Lo han hecho Un Pro O sea No me imagino Ahora Lo que La Pro Va a poder Hacer Otra Mejora Es la Cámara Frontal Ahora Incluye Una Cámara De 12 Megapixeles Ultra Wide Cámara Que va a Soportar Lo que Es Center Stage Va a Tener Soporte Center Stage Entonces Ahora Vamos a Tener Eso Conectividad Me imagino Venir Con 5G Fast Wireless Conectividad O sea Conectividad Más rápida En cuanto A Wi-Fi Se refiere Y va a Trabajar 5G Entonces Eso también Va a ser Otra de las Ventajas Que vamos a Encontrar En este Nuevo Producto Ya Ya Inclicen Ahora El Performance Del USB Type-C Ahora va a Ser Dos Dos veces Más Rápido Para Poder Transferir Data En una Más Rápida Va Uno va a Poder También Adquirir Diferentes Accesorios Como El Smart Keyboard Y El Magic Keyboard Y Y bueno El iPad Air También Tiene Soporte El Apple Pencil Y bueno Vamos a Venir con iPadOS Entonces Ahí Estamos Viendo Algunas Mejoras Que Los Cambios Normales Que vamos A ver Año Tras Año En este Tipo De Productos Es Verdad O sea Para mí Uno de los Puntos Que considero Importantes Dentro De lo Que son Tabletas Es la Variedad De Aplicaciones Que Están Hechas Realmente Para este Tipo De Producto Y eso Es lo Que ha Logrado Apple De que Los Desarrolladores Implementen Sus Aplicaciones Exclusivas Para este Tipo De Tabletas Y Trabajan Espectacular O sea Yo no Tengo Duda De Eso Esa 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 Que hay Cosa Que No Lo He Visto Por Ejemplo En Las Tabletas Con Android Ahora Están Hablando De Que Es El Tema De Recycle Material O Material Reciclado O sea Me Imagino Que Van A Incluir También Ahora Un Cargador Solamente Las Tabletas Ellos Incluyen Su Cargador Ahora Viene La Publicidad De La Tableta De New iPad Air O sea Definitivo Nuevamente Repito Este Producto Viene Re Contra Potenciado Gracias A este Nuevo Procesador M1 Nuevo Realmente Pero El Procesador M1 Nuevo Para Esta Tableta Que Va A Permitir Realizar Un Montón De Tareas Lo Que Si Me Imagino La Memoria RAM No Va A Ser La Misma Que En iPad Pro ¿No? Un Poco Comercial De Lo Que Esta Tableta Puede Hacer El Hecho De Tener Ahora 5G Soporte 5G Y Que Ustedes Van A Poder Colocar Su Tarjeta Sime Ahí Y Poder Conectarse En Cualquier Lado También Es Otra La Ventaja Center Stage Con Entonces No Hay Duda Esos Son Mejoras Que Tenían Que Llegar En Este Tipo De Producto Y Los Accesorios Que Uno Puede Adquirir Para Sacar El Máximo Provecho De Este Tipo De Tabletas Y Ese Es El iPad Air Quinta Generación Y Va A Venir En Dos Cuatro Seis Colores O Cinco Colores Un Nuevo Azul O Un Celeste Como Este De Acá Un Poco Hasta Un Poquito Más Claro Su Precio 599 Dólares Viene 64 Y 256 Gigabytes Viene Wi-Fi Y Celular Modelo Celular También En caso Que Ustedes Quieran Hmm Ok Ahora Vamos a ver Que Nuevo Producto No El iPhone 14 Me Quería Hayan 4 3 3 No sé Qué Bueno El iPhone 14 Se va a Presentar En el Medio De Septiembre Ok Ahora Van a Hablar De Las Mac A 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 Imagino Que Van a Presentar El Mac Studio Que Se Había Rumoreado Dicen Que Han Hecho La Transición De Los Procesadores Anteriores A Los No Procesores De Apple En Su Gran mayoría De Mac Cuando Presentaron Su MacBook Pro Y MacBook Air Con El Procesador M1 Entonces La Era El Increible Performance Como También La Duración De La Batería Entonces Gracias Estos Procesadores Han Podido Desarrollar Productos Que Ellos Ni Siquiera Se Imaginaban Que Podían Realizar Ahora Con Las Nuevas MacBook Pro Con Los Nuevos Procesadores Entonces Me Imagino Que Van A Presentar Como Dije Una Nueva MacBook Pro De 13 Pulgadas Vamos A Ver Vamos A Ver A Ver Vamos A Ver Dicen Que Van A Llevar La Mac Mucho Más Lejos Todavía Vamos A Ver Vamos A Ver Apple Silicon Tesoro Van A Hablar Del Procesador M1 M1 Pro M1 Pro Max M1 Max Perdón Pro Y Max Ahora Van A Presentar M2 Ok Vamos A Ver Hablan De Creatividad Así Que Tiene Que Ser Para La Mac Studio Entonces Es Un Nuevo Procesador M1 Ultra Ok M1 Ultra Ok So Tiene M1 Max M1 Pro No M1 Pro M1 Max M1 Ultra Ok Dicen Que Es El Siguiente Nivel De Esto De Procesadores De Apple Pero Para Cual Va Dirigido El M1 Ultra Performance Power Efficiency Unified Memory Dice que Apple Silicon Lo Quieren Llevar Mucho Más Lejos Todavía Sobre Todo Para Lo Que Es Desktop Ok Entonces No Va a Ser Una MacBook Pro Va a Ser Una Mac Dice Que Son Dos Chips Que Se Conecten Uno Entre Otro Ok Ok O sea Es Totalmente Diferente Arquitectura Que El Procesador Anterior No Dice Que Estar Con El M1 Max Ok Dice Dice Que Para El Desarrollo De Este Procesor Han Utilizado El M1 Max Dice Que M1 Max Tiene Un Secreto Que Se Ha revelado Hasta Ahora Oh O sea Que Son Dos Procesores M1 Max Que Se Unen Y Que Pueden Oh Wow Ultra Fusion La Unión De Todos Procesadores Oh Wow O sea No me Imagino Lo Potente Que Va Hacer Este Procesador Dice Que Puede Transferir Data 2.5 Terabyte Por Segundo Usando Muy Poco Potencia Es De Locos Vamos Vamos Ver Si Efectivamente Lo Agrade 114 Billones De Transistores Es Siete Veces Más Que El Procesador M1 Que Este M1 Ultra Es El Doble Del M1 Max No Me Imagino Lo Bestia Que Va Hacer Este Procesador Ahora No Sé Cómo Lo Van A Implementar Si Es Que Va Hacer Para Este Como Yo La Mac Studio Dice 328 Divided Unified Memory Amor Compute Performance 20 Core CPU 16 High Performance Core 4 High Efficiency 64 Core GPU Es 8 Ves Más Rápido Que El M1 Double Neural Engine 22 Trillones De Operaciones Por Segundo Media Engine Es Una Brutalidad Pero No Entiendo ¿Por qué Lo han Presentado Recién Ahora Industry Leading Performance Per What Vamos A ver 65% Menos Poder O sea Necesita Menos Poder Para Dar Un Buen Rendimiento Vamos A ver CPU Performance Versus Power O sea Este Procesador Es Una Bestia ¿En dónde Lo van A incluir Este Procesador A qué Producto 200W Comparado Con el M1 Al momento De que uno Lo está Utilizando Como digo Es una Bestialidad Lo que ellos Están Presentando Acá Vamos a ver Qué producto Van a Incluir El M1 Ultra Entonces Para Pro Users O sea Para Usuarios Pro Y a la vez Dicen Bueno Están Hablando Lo que es Apple Silicon Está Recontra Muy bien Implementado Lo que es Mac OS Entonces Dándole Al usuario Están Hablando Acá Increíble Experiencia Responde Recontra Bien Y sobre Todo En el Tema De Seguridad Industria En la Industria Líder En lo Que es Seguridad Pues Hablan También De las Aplicaciones Del iPhone Y Mac De las De iPhone Y iPad Que pueden Ser Utilizados En las Mac Vamos a Ver Ahora Cual Va a Ser El Producto Eso Es Lo que Tengo Yo La Curiosidad No Ok Ahora Van A Hablar 128 GB De RAM Yo Tengo 64 En Esta Mac No Me Imagino Lo Que es 128 Ahí Están Hablando Desarrolladores De adobe De Boris FX Safari CLO Todo el proceso No Edición De ahí Procesar Todo ello Supuestamente Lo hace Recontra Rápido ¿Qué dicen Por acá No recomiendo Ese iPhone Para nada Mejor el iPhone Vamos a ver Vamos a tratar De conseguir Uno Como digo Es más Ahora Vamos a tratar De preordenarlo Para ver Si es que Lo tenemos Rápido ¿Cuál es El nuevo iPhone José Felipe Ordenes Es el iPhone SE Tercera Generación Diendo Una pantalla 4.7 Pulgadas El Procesor A15 Bionic Chip Soporte 5G A ver Un video Con resumen Si, si, si Edward Voy a hacer un video Apenas termine esto Voy a hacer un videito Rápido Pero hasta ahorita Se ha presentado Un iPhone SE Y un iPad Air Quinta generación Y ahora Estamos yendo ya Con el nuevo Procesor M1 Ultra Y están hablando Ahorita De su potencial Sobre todo Algunos Desarrolladores Están dando La experiencia Que han tenido Con este Nuevo Procesador Y la rapidez Que hay Entre lo que es El desarrollo De lo que están Haciendo Y al final Por ejemplo Si es edición De ahí Trabajar O terminar La tarea Renderizar El trabajo Lo hacen Segundos En pocas palabras Pues No pierdes Tiempo El iPhone SE 2024 Si va a venir Con el mismo diseño Diría no M1 Ultra Ahora Noto yo El equipo Estoy seguro Que va a ser bueno No hay duda De ello Simplemente Que A ese valor Considero Que es un poco Elevado Ajá Así Ok Entonces Si efectivamente Este nuevo producto Va a ser la Mac Studio Que se va a incluir Este nuevo procesador Ahora El valor No me imagino O sea El valor base Va a ser uno Pero de ahí El poder Agregar 8 TB De memoria interna 128 GB De memoria RAM Ya todo ello Va a A aumentar El valor Del producto ¿No? Entonces Están hablando Más o menos De lo que ellos Han podido ver Lo que usualmente Los usuarios De las Mac Buscan ¿No? Performance Conectividad Y Modular O sea Modular Entonces Para ello Pues tienen Este producto Mac Studio Vamos a ver Si es que se equivocaron O no Los rumores Ahí está Van a presentar Ahorita A ver A ver A ver Mac Studio Ya No se equivocaron Ahí está Entonces Si todo Lo que se había Rumoreado Es Ha sido Prácticamente Ya lo que Estamos viendo Actualmente Entonces Tenemos ahí Un monitor De 27 pulgadas Y tenemos El Mac Studio Que es bien Gruesito Es como Dos Mac Mac Es New Mac Exacto Vamos Estudio Display Es el perfecto Combo Para este Nuevo producto En donde se Entera Experiencia En este caso El Mac Studio Ok Entonces ahora Te van a hablar Un poco de ello O sea No le han puesto Mucho énfasis Al iPad Y tampoco Le han puesto Mucho énfasis Al iPhone Porque realmente Son productos Que son Actualizados Pero Mac Studio Es ya un nuevo Producto Que se presenta Al mercado Es algo Que hasta ahora No se ha visto Es cierto Con el nuevo Procesador M1 Ultra Con nuevas capacidades Ahí vemos Una ranurita Pero una tarjeta SD Y dos puertos USB Thunderbolt Design Dos Mac juntas Es toda una pieza De aluminio Es un rectángulo O es un cuadrado Mejor dicho Perdón ¿Qué me pasa? Vamos a poner Un poquito más De video Para que no se aburran Es realmente Pequeño Para lo que Esta máquina Puede proporcionar Es De locos Ahí está mostrando La 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 forma De circular El aire ¿No? Que Lo retira Por la parte Inferior Ah Que increíble O sea Va a tener Los ventiladores En la parte Superior Que va A hacer Que Succionar Todo el calor El heat De la máquina Y ahí Botarlo Por la parte Inferior Oh Wow Tiene De recontra Buena variedad De puertos En la parte Posterior ¿Cuánto va A costar Este producto? Yo digo Que va a partir Sobre los 999 dólares ¿Qué dicen Ustedes? Oh Wow Cuatro puertos Standard World Cuatro 10 gigabyte Ethernet USB A HDMI Entrada para el Auricular Pro Audio Jack O External Amplified Speaker Wi-Fi 6 Y Bluetooth 5 Ok Entonces Han puesto Conectividad En la parte Frontal Dos puertos Thunderbolt Me imagino En la parte Frontal Ah no Dos puertos USB Tipo C Y Vamos a tener Una entrada Para una Para una O una ranura Para una tarjeta SD Son Thunderbolt 4 SDXC Card Slot Y también Entrega Soporte Para una buena Variedad De pantallas Vamos a poder Lo conectar a una pantalla 4K Más Cuatro Pantallas Wow Cinco pantallas A la vez Ahora van a hablar De Performance 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 De esta Pantalla De este De esta Desktop Están comparándolos Con el iMac Y el Mac Pro IMac 27 pulgadas Y Mac Studio Es O sea El Mac Studio Es 2.5 S más rápido En CPU Que el Mac De 27 pulgadas Mac Studio Mac Pro Es 50% Más rápido Que el Mac Pro 16 Course X GPU 3.4 Es más rápido Que el Mac De 27 pulgadas Con Radeon Pro La Mac Pro Radeon Pro Mac Studio Es 3.4 S más Están comparándolo Con modelos Bien antiguos Que no te pasen A ver Dicen que este nuevo Procesor lleva Toda otra dimensión ¿Será verdad? A ver 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 Lo que muestran Acá Como siempre digo Es cuestión De verificar Porque ellos Lógicamente Te van a mostrar Que no es mentira Lo que muestran Con respecto a rapidez Y comparación Con otras Mac Pero Hay Mac 27 pulgadas Con Radeon Pro En este caso El Studio Es 4.5 S más rápido Mac Pro Con una Card de Radeon Pro Ahí O sea Supuestamente Te muestran Ahí La variedad Y la rapidez Que te puede ofrecer Esta nueva Mac Studio ¿Te la comprarías Si el dinero No fuera problema? Yo personalmente No lo necesito Pero Eso es para personas Que O sea Yo solamente Trabajo con Laptops No trabajo Con desktops Porque no tengo Espacio Tampoco acá Pero si es que Tuviese la posibilidad De adquirir una O sea Se ve Re contrapotente Y me imagino Que me agilizaría Mucho el trabajo Pero para mí Es Agarro mi laptop Me voy No quiero trabajar acá Me voy a la sala Y me pongo a trabajar En la sala Entonces son algunas Ventajas que uno tiene Con una laptop Ya va a tener La capacidad Hasta de 8 terabytes De memoria interna SSD Claro Están hablando Ahí ahora Para lo que son Creadores de contenido O sea Puedes trabajar Con una super cámara Profesional Puede trabajar 8 streams 18 streams AK ProRes 421 O sea Esto realmente Es para creadores De contenido Pero ya O sea Te hablo de En En KBHG Se ve una brutalidad Pero como digo No es una laptop Que Que va hasta Que llega Digamos Para creadores De contenido Que en el fondo Necesitan máquinas Como estas Pero no son Para regular Ahora están hablando De la Mac Studio Nuevamente Bueno Te están poniendo Algunas escenas Escenarios En donde uno Podría utilizar Esta nueva Mac Creadores Creadores de Por ejemplo Estudio de música Sería ideal Este tipo De producto En donde tienes Tal vez varios monitores A la vez Para desarrolladores Ideal también Artistas Y para los que son Creadores de contenido Como yo Super ideal Pero digamos Que Va a otro nivel Yo personalmente No necesito Algo de ese calibre O sea Si voy a estar Desarrollando un video Al día No está necesario Con la Mac Que tengo yo acá Con 64 GB Y en este caso No es Un procesador M1 Pero definitivo Es un procesador Que es bien rápido Como yo Es otro nivel Y vamos a ver El precio Pero ya Por lo que estoy viendo No debe bajarte Tus 2000 dólares 3000 dólares Muchas gracias Waldo Saludos para mí Para ti Claro O sea Puedes trabajar Con diferentes O sea Puedes trabajar Con 4 monitores 5 monitores Sin tener Ningún tipo De problema O lag O sea Es como yo Ideal para Profesionales Es como la Mac Pro Cuando se presentó Que es una bestialidad De máquina Bueno ahora Tengamos también Una bestialidad Pero en un Form factor Recontra pequeño Ahí están hablando Ahorita Con respecto A lo que es La energía El consumo De energía De esta maquinita Dice que va a utilizar 1000 kilowatt hours Menos Que la mayoría De computadoras Más eficientes O desktops Que hay en el mercado Y ahí te están hablando De cómo viene presentado Y los productos O digamos Los componentes Que son reciclados En su gran mayoría Hasta 64 Quartz GPU Hasta 20 Quartz CPU Hasta 128 De lo que es Unified Memory Que es RAM Vamos a ver A cuánto ¿Cuánto creen ustedes? Para ver Comienzan acá A hacer apuestas ¿Cuánto creen Que va a costar? Vamos a ver 2500 dólares Y ahí también digo Que va a estar por ahí En la pantalla Se ve espectacular 27 pulgadas En la pantalla También va a ser Otro monto ¿No? Fácil La pantalla Te va a costar Otros 2500 dólares Imagínense Una pantalla 5K Bordes muy reducidos No es tan gruesa Y puedes mover La pantalla Hasta 30 grados 3499 dólares Vamos a ver 2000 Vamos a ver Que tiene razón Yo creo que va a estar 3000 El monitor Podría estar A unos 2500 dólares Ahí te están hablando De que el monitor Va a tener Diferentes opciones Para poder Colocar ¿No? O sea Tienes una base Normal Tienes una base Que te va a permitir Colocarlo en diferentes ángulos Subirlo O bajarlo Y ahí tienes otra Que puedes cambiar También de ángulo 14.7 millones de píxeles 5K Retina display ¿No? Lo que estaba pensando Es una super 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 Pantalla El monitor 2500 dólares La pantalla Se ve espectacular Es otro lote Pero es Es una Es una laptop Viene con un Procesador A13 Viene con un Sensor Una cámara De 12 megapíxeles De gran angular En la parte Ultra gran angular En la parte superior Y tiene también Un excelente audio O sea Va a incluir Lo que es audio Y cámara Y soporta Center Stage Claro Entonces ahora También Video Call Van a ser espectaculares En este En este monitor Incluye Incluye Tres micrófonos Alta fidelidad Alta fidelidad Seis speakers De alta fidelidad O sea Es un pantallón Esto ya Se fue a los 6 mil dólares Ya con pantalla Y la nueva Mac Estudio 6 mil dólares Digo yo Oh Ahí va a tener Special audio Se va a querer Películas En esta pantalla De ser espectacular Ok ¿Cuánto? En cámara y audio Dice que es la mejor Combinación en cámara y audio Ever En una Desktop Display Ok Entonces ahora Van a hablar De la forma De cómo conectarse Van a tener Cuatro puertos USB tipo C También un Thunderbolt Port O sea De uno de los Cuatro puertos USB tipo C Standard Ok O sea Uno de los Uno de los puertos Vamos a poder utilizar Para cargar Por ejemplo Tu Mac O cualquier Dispositivo Ay Ay El precio Va a ser Una locura Ahora está Mostrando también Magic Keyboard Con el Touch ID Entonces Si uno se puede analizar ¿No? Tienes La Mac Studio Tienes Tu teclado O sea Es modular Es cierto Porque no es Toda una sola pieza Sino que Tienes Teclado Mouse Trackpad Tienes tu pantalla Tienes tu pantalla Tienes tu Mac Tienes tu Mac Estudio Es una brutalidad Pero no me imagino El precio Ya acá estamos Más o menos Analizando 5 mil dólares 6 mil 999 dólares Vamos a ver Yo digo que va a ser Unos 2 mil 999 dólares Y Y en la pantalla Va a tener un costo De 2 mil 500 dólares Ahí están hablando De la compatibilidad Con diferentes dispositivos No, yo quiero ver los precios Ya lo vi en acción Quiero ver precio Introduce Mac Studio A ver Vamos Mientras que van pasando acá Entre 6 cajas Y 7 cajas Yo también creo lo mismo Que querido Franco Me duelen los bolsillos Si No menos de 5 mil dólares Si Yo no creo que va a ser Menos de 5 mil dólares No, no es Va a estar carita La máquina va a estar bien cara Que Por lo que estoy viendo Va a estar O posiblemente No Vamos a ver Posiblemente no Por ahí que va a estar En algo de 1.200 dólares Para empezar Y ahí a medida Que uno va Agregándole Todas las Las otras cualidades Memoria de ramas Memoria interna Todo ello Va aumentando los valores ¿No? El monitor Si no debe bajar 2.500 dólares Ahora vamos a ver Si el monitor Te lo venden Con la base O sin la base Porque anteriormente Se acuerdan Cuando presentaron El super monitor Que ellos Que en su momento Fue espectacular Venía con Una base Que tenía un costo También de 500 O mil dólares No me acuerdo Pero una brutalidad También Les vamos a ver Si es que Este producto O digamos Este monitor También va A llegar al mercado Con ese valor Ok Ahora vamos a ver Los precios Ok Mac Studio Va a empezar En 2.000 dólares Con 32 GB De memoria Ok 3.999 Con 64 Unify Memory Y 1 TB De memoria interna 4.000 dólares El estudio Display 1.599 dólares 1.599 dólares 1.599 dólares 1.599 dólares Entonces estamos hablando Entonces estamos hablando Entonces estamos hablando de 6.500 dólares Si realmente quieres algo Para sacarle el máximo provecho ¿No? Entonces esto es para aquellos Que quieran crear su estudio En sueño Este ya Ok Creo que ha sido todo Tres productos Se han presentado El día de hoy Señores ¿Qué hacemos? ¿Nos compramos La Mac Studio? ¿O no? ¿Nos compramos La Mac Studio? Sin impuestos Fue mi querido José Entonces Sin impuestos ¿Le voltearon El directo? Ese es el problema Si tú pones algo De Apple Te cortan el video De inmediato Tienes que tener mucho cuidado Yo ya lo hice una vez Y ya aprendí mi lección Ya aprendí mi lección Así que Ya para ellos Con Samsung No tengo problema Porque son más amigables En ese aspecto Y permiten ellos Poder mostrarles Ustedes parte del evento Pero Apple No señor Tú muestras Un ápice De lo que ellos Están haciendo Y el canal El video Te lo cortan De inmediato Y te multan No te multan Pero Pierdes tres meses De poder hacer en vivos En En YouTube Ok señores iPhone SE Tercera generación iPad Air Quinta generación Y una nueva Mac Estudio Con el procesador M1 Ultra Que son dos M1 Max Juntos Fusionados Y no hay más No hay más señores Yo voy a empezar ahorita A hacer el resumen Pero como digo Son tres productos De los cuales Esperemos tener dos de ellos Ya sea el iPad Air Quinta generación Y el iPhone SE Tercera generación Que de todas maneras Lo vamos a tener acá Para poder darles la comparativa Sobre todo de cámara También con el iPhone 13 Pro Max Y eso sería Todo ¿No? Un poco Triste con respecto al SE Porque pensaba por ahí Que cruzaba los dedos De que lo presente Con una pantalla Un poco más grande Pero no fue así Así que señores Eso ha sido todo por hoy No hay más que decir Es todo el video Prácticamente se ha demorado Una horita Todo Y nada Espero que les haya gustado Ha sido un Un primer evento Con no muchos Productos Que estábamos tal vez Este Esperando Pero en fin Eso Es lo que ha podido Atenir el día de hoy Para todos nosotros Así que espero Verlos muy pronto Live Marciano Y lo transmitiendo Quise acá Lo enviaron En live Y a Marciano Lo transmitiendo Completo A pantalla completa Claro Hay gente que tiene suerte Víctor tiene suerte En ello Y Pero uno se arriesga Entonces yo no quiero arriesgarme Porque ya como digo Me penalizaron a mí Con Seis meses Creo Fueron Tres o seis meses Sin poder hacer Videos live Así que no voy a arriesgarme En ese caso Simplemente he querido Darles la información Y un poco Responder algunas preguntas Voy a empezar a trabajar Ahorita ya El resumen Así que nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Nuevamente Gracias a las 500 y tantas personas Por estar acá conmigo Les estoy muy agradecido Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Y no se pierdan De mi resumen Y si les ha gustado Un like Eso de verdad Me ayuda un montón A poder seguir trayendo Este tipo de contenido No se olviden Un like Muchas gracias a todos Y un fuerte abrazo Que tengan una excelente semana Y ahora como corto Vamos a cortarlo acá No quiere abrir la pantalla Y ahora sí Cuídense señores Muchísimas gracias Chao